En efecto y contra todos los pronósticos en Guatemala ya se siente la presencia del invierno a pesar que aún prevalece el clima cálido. Los diversos sectores comienzan con las acciones de prevención para minimizar el impacto de posibles daños en la agricultura y en las zonas urbanas. Tras un verano atípico y contrario a las previsiones del INSIGUME, todo indica que ya inició la temporada de lluvias en Guatemala. Que en años anteriores ha dejado tras su paso una secuela de daños y destrucción. En 2010 la tormenta Agatha causó severos daños a su paso cobrando la vida de varias personas. Los rezagos de la tragedia aún son sensibles en diversas comunidades del país. En 2011 la depresión tropical 12E dejó daños cuantificados en 521 millones de quetzales, afectando a 66.120 familias. Con un total de 81.940 áreas afectadas en el país. Cifras del Ministerio de Agricultura y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con red. Registran a Retaluleu como el departamento más afectado. Con daños en 4.579 manzanas de cultivo. La mayor cantidad de familias afectadas se presentó en Chimaltenango, en donde 9.356 familias resultaron afectadas por las lluvias. A ello se suman daños en 2.030 manzanas agrícolas. En cultivos frutales se reportaron daños a limón, papaya, mandarina, jocote de corona, melón, aguacate y sandía. Y en productos de exportación, tabaco, café, banano, plátano y caña de azúcar. Además, se reportan daños a cultivos de rosa de Jamaica, avena, yuca, hongos, loroco, paste, soya, pepitoria y maní. De acuerdo con el reporte del MAGA. En el sector agrícola, la pérdida económica asciende a 163.617.633 quetzales. En el agroexportador, 337.400.000 quetzales. Hidrobiológico, 7.240.000 quetzales. Y el de infraestructura productiva, a 12.781.209 quetzales. Sumando 521.038.842 quetzales. A estas cifras se suman las pérdidas humanas que se contabilizan en 38 personas muertas y 5 desaparecidas. Guatemala presenta gran diversidad de climas debido a sus características geográficas y topografía. Y se considera que la temporada de lluvias comienza en abril y se prolonga hasta octubre. El municipio, con relación al tema del clima, el Incibume ha pronosticado las condiciones que prevalecerán en Guatemala en los próximos días. A pesar que el calor húmedo prevalecerá, el Incibume prevé que en la región sur del país, las lluvias continuarán a lo largo de la semana. Para el resto del país, la situación se presentará a partir del miércoles. Sin embargo, las lluvias más significativas las esperamos de lo que es la región sur al centro del país. A partir del día miércoles, estas lluvias pueden extenderse a lo que es el departamento del Petén. De hecho, es muy importante mencionar que en la parte de Boca Costa y región sur, esperaríamos lluvias importantes la mayor parte de la semana. Además de las lluvias, la meseta central presentará actividad eléctrica principalmente en las horas de la tarde. También se pronostica viento ligero.